¡Adiós! Gozo y Paz.mx Sinjatora.org en español Yacosuel.net en inglés Nuestra radio Sinjatora Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos, audios Y apuntes que puede bajar Copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta quejilá No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver Esta parasha De nombre Shoftim Bendito es el nombre de Yahweh Y es la parasha Número 48 Y nos estamos acercando ya Al fin del ciclo de la Torah Parasha 48 Shoftim S-H-O F de Foco La letra T de Tío La letra I Y la letra M en fonética Hebrea Shoftim La parasha Significa jueces Que significa Y va de Debarim Deuteronomio 16 Amado Sahim Del 16 18 A El 21 9 Anótenlo por favor Va de Debarim Deuteronomio 16 Verso 18 A Al 21 9 De Deuteronomio Parasha Shoftim Parasha 48 Y la Haftara Es Isaías 51 Verso 12 Isaías 52 Verso 12 Pero nosotros somos Meshijim Somos mesiánicos Entonces vamos a Les voy a dar otras citas De El Brit Hadashah De acuerdo Bueno Empezamos con el 16 18 Ahora vamos a ver por puntos Pueden poner por ejemplo El punto número 1 Jueces Como tal Tendría que haber jueces En cada ciudad 16 18 Cuando lo tengan Me dicen Un Jueces y oficiales Pondrás en todas tus ciudades Que Yahweh Tu Elohim Te dará En tus tribus Los cuales Juzgarán Juzgarán al pueblo Con justo Juicio A ver todos Ese Verso 18 Amén Ok No Tuerzas el derecho No hagas acepción De personas Ni tomes soborno Porque el soborno Ciega los ojos De los sabios Y pervierte Las palabras De los justos A ver el 19 Amén Veinte La justicia La justicia Seguirás Para que vivas Y heredes La tierra Que Yahweh Tu Elohim Te da Todos el 20 Amén Entonces Para nosotros El 20 Es esto Seguir la justicia Seguir la Torah Hacer lo justo No robar No mentir No idolatrar Etcétera 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 Y entonces El Eterno Nos introducirá Por sus méritos Al milenio Aleluya Y después A la nueva Yerushalayim Hasta aquí Digamos Es en cuanto Jueces Ahora Esta parasha De Shoftin Abarca varios aspectos Por ejemplo No a la idolatría Anótenlo como punto Número dos No a la idolatría No a la idolatría Y ese es el verso 21 y 22 21 y 22 No a la idolatría Cuando pueda yo continúa Me dicen Onomem Vamos a leerlo El 21 Y yo primero No plantarás Ningún árbol Para hacer Cerca del altar De Yahweh To Elohim Que tú Te habrás hecho Ni te levantarás Estatua Lo cual Ahorrece Yahweh To Elohim A ver A ver Todos nada más Todos nada más El 22 Amado Sahim Omen Ahora El libro de Deuteronomio Es un resumen Es un resumen Por eso Por eso Si tú ves en el verso 19 Te remite a Shemot Éxodo 23 Y en el caso Del verso 22 Te remite A Levítico 26 1 Cuando se habla De la idolatría Número 3 Se habla En esta Parashah Shoftim De el rey Y la Torah El rey Y la Torah Y en este caso Esta fue Una de las citas Que yo les mencioné Fíjense Cuántos años Pocos años Pero para nosotros Ya han sido Como Si fueron milenio Es un decir Hace 10 años Cuando empecé Con el tema De las dos casas De Israel Esta fue La primera cita Una de las primeras citas Que estudiamos Tú y yo Es De Barín 17 Verso 14 Al 20 Cuando lo tengan Me dicen Anótenlo por favor Amado Sahim El rey Y la Torah Verso El capítulo 17 Verso 14 Al 20 Si lo tienen Cuando hayas Entrado en la tierra Que Yahweh Teologín te da Y tomes posesión De ella Y la habites Y digas Pondré un rey Sobre mí Como todas las naciones Que están En mis alrededores Es que el eterno Ya sabía Que iba a ser Un pueblo rebelde Y que iba Que iban a nombrar Un rey Que tristeza No Teniéndolo a él Como rey Aleluya Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Yahweh Teologín escogiere Él escogió A propósito A Shaul Para darles una lección ¿De acuerdo? Sobre ti Perdón Escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey Sobre ti No podrás Poner sobre ti A hombre extranjero Que no sea tu hermano Está hablando de Israel Pero él No aumentará Para sí caballos ¿Recuerdan la administración? Y eso es lo que hizo El rey Salomón Ni hará volver Al pueblo A Egipto Con el fin De aumentar caballos Porque Yahweh Os ha dicho No volváis Nunca por este camino Es ahora Para nosotros Nunca volvamos A Misraín Nunca volvamos A Egipto Nunca volvamos A la religiosidad Nunca volvamos Al pecado ¿Sí? Sí 17 Ni tomará para sí Muchas mujeres Y eso es lo que hizo El rey Salomón Por eso el reino Se dividió en dos Para que su corazón No se desvíe Ni plata Ni oro Amontonará Para sí En abundancia Y cuando se siente Sobre el trono De su reino Entonces escribirá Para sí En un libro Una copia De esta Torah Del original Que está al cuidado De los Juanín Levitas Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días De su vida Para que aprenda A temer a Yahweh Su Elohim Para guardar Todas las palabras De esta Torah Y estos estatutos Para ponerlos por obra Si tú revisas La página Gozoypaz.mx Y el canal de YouTube Shalom132 Vas a encontrar Las ministraciones Que les compartí Sobre los reyes De Judá Y sobre los reyes De Israel Sobre los reyes De Israel Ninguno llevó La Torah Ni uno solo Ni uno solo Y sobre la casa De Judá Pocos Llevaron La Torah A práctica Si recuerdan Esas ministraciones Veanlas Van a ver Que es una tristeza Igual está el pueblo Ahora Bueno Veinte Para que no se eleve Su corazón Sobre sus hermanos Ni se aparte Del mandamiento A diestra Ni a siniestra A fin de que prolongue Sus días En su reino Él y sus hijos En medio de Israel Y si tú te das cuenta En esos audios Que están basados En los videos Que están basados En la bendita Torah Muchos reyes Murieron jóvenes ¿Por qué? Porque transgredieron La Torah Bueno Entonces En esta parashah Shoftim Analizamos punto Número uno Jueces Analizamos El número dos No a la idolatría Analizamos El número tres El rey Y la Torah ¿Si? Ahora pongan Torah para los levitas Torah para los levitas Y va del capítulo 18 Del verso 1 Al verso 8 ¿De acuerdo? Esto nada más es para los levitas Capítulo 18 Verso 1 al 8 ¿Si lo anotaron? Los juanín levitas Lo estoy leyendo Es decir Toda la tribu de Leví O Leví No tendrán parte Ni heredad En Israel De las ofrendas Quemadas a Yahweh Y de la heredad De él comerán O sea Ellos tenían que comer De lo que Le ofreciera el pueblo Al Eterno No tendrán pues Heredad Entre sus hermanos Yahweh es su heredad Como él Les ha dicho Eso está en Números 18 Verso 20 Y este será El derecho De los juanín De parte del pueblo De los que ofrecieran En sacrificio Güey o cordero Darán al coel La espaldilla Las quijadas Y el cuajar Eso ya está Administrado En los cinco libros De Moshe Encorrido Cuatro Las primicias Las primicias De tu grano De tu vino Y de tu aceite Y las primicias De tu lana De la lana De tus ovejas Le darás Porque le ha escogido Yahweh tu eloquín De entre todas tus tribus Para que Para que esté Para administrar En el nombre de Yahweh Él y sus hijos Para siempre Seis Cuando saliere Un levita De alguna De tus ciudades De entre Todo Israel Donde hubiere vivido Y viniera Con todo el deseo De su alma Al lugar que Yahweh escogiere Ministrará en el nombre De Yahweh Su eloquín Como todos sus hermanos Los levitas Que estuvieran allí Delante de Yahweh Igual ración A la de los otros Comerá Además de sus Patrimonios Esto Es para los levitas Para los levitas Y eso volverá Otra vez Cuando el eterno Yahshua Bendito es su nombre Vuelva Y se instaure el milenio Amén Número que sigue Sobre los falsos profetas En esta parasha Se ve sobre los falsos profetas Ahorita déjenme Irme hacia allá Tantitos De los falsos profetas Y eso está En el 18 Verso 20 Ahorita vamos a ir Hacia la brujería Y la hechicería Que está anterior Pero déjenme ir Sobre los falsos profetas 18 20 Lo anotaron Lo tienen a la vista Jim El profeta Que tuviera La presunción De hablar palabra En mi nombre A quien yo no le haya Mandado hablar O que hablar En nombre De dioses ajenos El tal profeta Morirá Todos el 20 Amén Entonces Decía yo En las veces pasadas Si tú mismo has sido testigo Cuántas almas Vienen Y bendecimos A todos Las visitas Pero algunos Traen tanto orgullo No digo todos Es la minoría Gracias al Eterno Que son profetas Que son apóstoles Que tienen dones De esto Etcétera Y resulta que son falsos Realmente No No temen al Eterno Son mentirosos Son ladrones Son usureros Son todo menos profetas Número que sigue Ciudades De refugio Para un asesino No Intencional Las ciudades De refugio Las ciudades De refugio Para un asesino O los asesinos No intencionales Si mataron a alguien Pero no era su intención Matar Si Bueno Ok Eso está en el capítulo 19 Ahora Por ejemplo Vamos a leer el verso 5 Leo el verso 5 A ver Lo voy a leer Desde el principio Cuando Yahweh Tolojín El verso 1 Destruya a las naciones Cuya tierra Yahweh Tolojín Te da a ti Y tú las heredes Y habites en sus ciudades Y en sus casas Te apartarás Tres ciudades En medio de la tierra Que Yahweh Tolojín Te da Para que la poseas Arreglarás los caminos Y dividirás En tres partes La tierra Que Yahweh Tolojín Te dará En heredad Y será para que Todo homicidio Homicida Perdón Huya allí De los no intencionales Y este es el caso Del homicida Que huirá allí Y vivirá Aquel que hiere A su prójimo Prójimo Sin intención Subrayalo Y sin haber tenido Enemistad Con él Anteriormente O sea que haya Un antecedente De que nunca Tenían pleito Como el que fuere Con su prójimo Al monte A cortar leña Está poniendo Un ejemplo Y al dar su mano El golpe Con el hacha Para cortar Algún leño Saltar el hierro Del cabo Y diere Contra su prójimo ¿Se va entendiendo? Y este muriere ¿Fue intencional? No Fue Sin intención ¿De acuerdo? Aquel Huirá A una de estas ciudades Y vivirá ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? La respuesta está En el 6 No sea que el vengador De la sangre Enfurecido O sea un familiar Persiga al homicida Y le alcance Por ser largo el camino Y le hiera de muerte No debiendo ser Condenado a muerte Por cuanto no Tenía enemistad Subraya Con su prójimo Anteriormente Por tanto Yo te mando diciendo Separarás Tres ciudades Y si Yahweh Tu Elohim Ensancharé Tu territorio Como lo juró A tus padres Y te diere Toda la tierra Que prometió Dar a tus padres Siempre y cuando Guardares todos Estos mandamientos Que yo te prescribo Hoy para ponerlos Por obra Que ames a Yahweh Tu Elohim Y andes en sus caminos Todos los días Entonces añadirás Tres ciudades Más A estas Tres Todo el eterno Lo da Poco a poco Porque si no Entonces No lo aprovecharíamos Bien Diez Para que no sea Derramada sangre Inocente En medio de la tierra Que Yahweh Etologín Te da Por heredad Y no seas culpado De derramamiento De sangre Pero si hubiera Alguno Que aborreciera A su prójimo Y lo acechara Y se levantara Contra él Y lo hiriere De muerte Y muriere Si huyere A alguna De estas ciudades Entonces Los ancianos La autoridad De sus ciudades Enviarán Y lo sacarán De allí Y lo entregarán En mano Del vengador De la sangre Para que muera ¿Por qué? Porque lo hizo Intencional Y alguien Que asesinaba Lógico Intencionalmente Pues tenía Que pagar Las consecuencias No le compadecerás Y quitarás De Israel La sangre Inocente Y te irá ¿Qué? Bien En la heredad Que poseas En la tierra De Yahweh Te loquín Te da No reducirás Los límites De la propiedad Bueno Ahí entramos A otro aspecto Entonces hasta el verso 13 Las ciudades de refugio Y recuerda Que solamente Podían regresar O sea Otra vez Hacia la sociedad Cuando el Kohen Gadol Muriera ¿Quién recuerda eso? Todo eso ya lo hemos Ministrado Ahora el Kohen Gadol Es Yahshua Mashiach Él murió Y resucitó Él perdona Todos los pecados Y nos vuelve A aceptar Ya nos aceptó Aleluya Ahora El número que sigue La esta parasha Shoftim Habla sobre testigos Habla sobre testigos Amado Sahin Habla sobre los testigos Y eso está En 1915 1915 Era el 19 Verso 15 Anótenlo Y cuando lo tengan A la vista Me dicen Onomé Bueno No se tomará En cuenta A un solo testigo Subraya A un solo testigo Y eso está En Mateo 18 Verso 16 Cuando Yahshua Dice Se tienen que hacer Así las cosas No se tomará En cuenta A un solo testigo Contra ninguno En cualquier delito Ni en cualquier pecado En relación Con cualquier ofensa Cometida Solo por el testimonio De dos o tres testigos Se mantendrá La acusación ¿De acuerdo? Cuando se levantara El testigo falso Contra alguno Para testificar Contra él Y explica En el verso 17 Dos Dos litigantes Entonces se necesitan Dos testigos Hay dos tablas Dos pactos Refiriéndome El antiguo Y el Brijarashah Dos testigos Que vienen Dos tablas De la Torah Etcétera Eso ya lo ministramos También Entonces Anotaste tú Amado Ah Sobre los testigos 1915 ¿De acuerdo? Ahora Número que sigue En esta Parashah Shoftin Está Las normas Para la guerra Y recuerda El tema que di Sobre la guerra Para que tú veas Que todo está sacado De la bendita Torah Y esto De la guerra Está en el capítulo 20 Amado Sahim Normas de la guerra Capítulo 20 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Ahora quiero hacer Una aclaración Por amor A los nuevecitos Miren En el 19 Verso 21 Dice así Y no le compadecerás Vida por vida Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie No quiere decir Que si una persona Hería Maltrataba Pues más bien Y le sacaba Los dientes a alguien El otro tenía Que hacer lo mismo Sino La remuneración Económica Tenía que ser La remuneración Por un pie Por una mano Que vamos El eterno No especifica No se especifican Muchas cosas En la Torah Pero lo que sí Les puedo decir Es que en cuanto No se trata De romperle Los dientes Al otro Si se entiende Porque tenemos Visitas hoy Aleluya Sino La remuneración Económica El 20 Pues Cuando salgas A la guerra Subraya guerra Contra tus enemigos Si vieres caballos Y carros Y un pueblo Más grande que tú No tengas temor De ellos Porque Yahweh Tu elogín Está contigo El cual te sacó De tierra de Egipto Todos el 20 Con gozo Omen Ahora el eterno Decía yo En el tema De la guerra El eterno Permite todo esto Porque él sabía Que iba a haber Enemigos de Israel Lógico Entonces el primero Que debía de ponerse En pie en este caso Para convocar al pueblo Y animarlo Sería el Cohen Verso 2 Y cuando os acerquéis Para combatir Se pondrá En pie el Cohen Y hablará al pueblo Y les dirá Oye Israel Vosotros os juntáis Hoy en batalla Con vuestros enemigos No desmaye Vuestro corazón No temáis Ni os azorare Ni tampoco Os desalentáis Delante de ellos Porque Yahweh Vuestro lojín Va con vosotros Para pelear por vosotros Contra vuestros enemigos Para salvaros Entonces Pongan atención El Cohen Es el primero Que debe de alentar Al pueblo A seguir adelante A entrar en batalla A no desmayar Aleluya Ahora Transpolémonos A nosotros El roe O un anciano O un encargado De obra Es el primero Que tiene Que infundir Ánimo En el pueblo Porque si ven Al roe Toda Bueno aquí Utilizamos una palabra Aplatanado No sé cómo se diga En tu país Pero triste Sin ánimo Etcétera Podemos estar cansados O hasta agotados Pero llenos Del roa jacodes Y entonces Nos da la fuerza Entonces A ver Lean por favor El verso 2 Al verso 4 Con ánimo Amén 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 Él es bueno, el Eterno es bueno. Vean cómo dice el verso 5. Tremendo. Es que la histeria y el miedo son contagiosos, así como la risa. Alguien se ríe y tiene una forma muy graciosa de reírse, contagia la risa. A ver, ríete. No, no me contagias. No, tienes que contagiarme. ¡Qué tremendo! Sí se entiende. Entonces, si alguien está miedoso, pues no, 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 no. Va a hacer que el pueblo caiga en ese desánimo, en ese miedo. Nueve. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Te das cuenta primero el Cohen, después los oficiales, después los capitanes. ¡Aleluya! Y bueno, sigue ahí narrando todo lo que es en guerra. Pero aquí hay algo que nos acata mucho por esto. Y es el punto que sigue. Anoten el punto que sigue. No cortar árboles frutales. No cortar árboles frutales. Dentro de las normas de la guerra está no cortar árboles frutales. Y eso está en el 20, 19. 20, 19. Vamos bien, con buen tiempo. ¿Lo tienen? Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos porque de ellos podrás comer. Y no los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Está precioso esto. A ver, lean el 19. ¡Omen! Cuando sities a una ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás salvo y sin miedo hacha en ellos porque de ellos podrás comer. No los talarás porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mucha atención, amada, que y la mundial, a aquellos que se dedican a hacer fraccionamientos, etc. Y que tal vez tú no lo sabías, pero eres nuevo en la Torah y te dicen, bueno, pues vamos a talar todos esos árboles, a quitarlos y poner unas casas. No, eso es pecado. Eso es pecado. Eso no se debe de hacer. Ahora, aquí está hablando de la guerra porque los malvados siempre para poder ver bien el terreno donde vendría el enemigo, talaban los árboles. Aquí se lo está prohibiendo Yahweh a Israel. Porque le dice, uno, de ellos vas a comer, podrás comer. Y dos, el árbol no es un hombre para que venga y se defienda. ¿Sí? Anoten esa idea. Los ejércitos malvados, ellos talaban los árboles para poder ver el terreno de guerra. Pero aquí se lo está prohibiendo a Israel. Aleluya. ¿Sí? ¿Anotaron lo de los testigos? ¿Anotaron lo de los árboles frutales? Ahora, en el capítulo 21 está una regla. Son varias órdenes, pero está Eglá Arufá. Eglá Arufá quiere decir el asesino desconocido. Se encontró un cuerpo y ¿qué hay que hacer? Vamos a ver qué hay que hacer. Según la Torah. Según la Torah. Ahorita nosotros no podemos estar eso porque no estamos en Eres e Israel. Uno. Dos. Hay otras leyes acá. Inclusive en Israel muchas veces no se basan en la Torah como tal. Pero vamos y bendecimos a la mala casa de Judá. Dice el capítulo 21. Lo tienen a la vista. Si en la tierra que ya hubo tu elojín te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos, las autoridades y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, o sea, no esté más cerca, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado. Y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Eso ya está explicado en los cinco libros de Moshe Corrido. Entonces vendrán los cuanín, hijos de Legüí. Todos a ellos se escogió Yahweh Tolojín para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quembrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Yahweh. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel y la sangre le será perdonada. Cuanto más pongan atención, romper nosotros maldiciones sobre las decisiones de los gobiernos. Si una persona no rompe, pongan atención porque esto es más delicado de lo que imaginamos. Si tú ves, no, yo ya rompí maldiciones hasta la cuarta generación. Lo que haga el gobierno me importa un bledo. No, si nos importa. Fíjense muy bien en esta oración. Abacados, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, yo renuncio y yo no tengo nada que ver. Y yo me deslindo de todo lo que están haciendo las autoridades para permitir las bodas gay, que las mujeres aborten, que acaben con niños inocentes, que no ven la luz del mundo. Yo renuncio a eso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y mis manos son limpias de esa sangre inocente. Omein, ve omein. Así tienes que orar. ¿No lo has hecho o lo hacemos? A ver, levanten la mano quien no lo ha hecho. Sean honestos, ¿quién no lo ha hecho? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Porque si no aquí, el Eterno veía, a ver, a todo Israel como culpable por no hacer esto. Entonces, allá, en muchos países donde viven nuestros amados Aguín, las autorías están tomando decisiones terribles. En Islandia, me hablaban de Islandia, no menciono quién, pero es creyente, es miembro de Gozo y Paz, bendito es el abacado, es primer lugar es de Yahshua Mashiach. Me dicen, Roe, aquí ya empezaron a enseñar a los niños de primaria cómo ser homosexual. Manda a los niños a la escuela. Se tienen que romper maldiciones de eso, ¿de acuerdo? Todos. Abacados, fuerte, abacados, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Yo me deslindo, renuncio y rompo todo lo que las autoridades del gobierno de México, o de los gobiernos, estén permitiendo, como las bodas gay, o que las mujeres aborten. Yo no soy responsable de esos pecados, Abba, ante tus ojos, y me deslindo. Y soy inocente de toda esa sangre que se derrama. En el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, son rotas estas maldiciones. Omen, ve omen. No aplaudan. De eso se trata, amados preciosos. Y no tengas miedo a nadie más que al Eterno. Aleluya. Dice Yahshua que no tengamos miedo a quien pueda matar el cuerpo, sino a quien pueda mandar el alma al infierno. Y ese es él. Él es él. Y dice así. Vuelvo a repetir. Siete. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo de Israel, el cual redimiste, al cual redimiste, oh Yahweh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo de Israel. Y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti, cuando hicieras lo que es recto ante los ojos de Yahweh. Ahora, ¿a quién le tocaba eso? A los levitas. Bueno, yo soy Roe. Yo tuve que animar al pueblo, a ustedes, amados ajín, allá también, a hacerlo. Aleluya. Se cumplió entonces. Bendito es el abacadós. Más de mil cadenas cayeron hoy, aunque tú no te des cuenta. Bendito es el abacadós. Si no te haces cómplice de... No, no, nosotros no somos cómplices. Amamos a Yahweh sobre todas las cosas. Y seguimos su bendita Torah. Esta parashah Shoftim también habla sobre la prohibición de brujería y hechicería. De brujería y de hechicería. Deuteronomio 18, verso 10. Esto lo cito en los audios de Liberación 1 y Liberación 2. Si tienen Deuteronomio 18, verso 10. Anótenlo, amados ajín. Esta es una de las parashot más tremendas que hay. Todas son tremendas, es la palabra, pero me refiero en contenido de varios mandamientos. Amén. Que sirven para tu protección, para mi protección, para bendición de todas las familias. Aleluya. 18, verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo el espiritismo y demás que ha sido explicado en Liberación 1 y 2 y en los cinco libros de Moshe Corrido. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Elohim, echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Tú consultaste espiritistas, tú fuiste a muchos lugares o te echaron el tarot, o te leyeron el tarot como decíamos ayer y demás. Bolas de cristal y limpias de todo tipo. Pero ya estás limpio por la sangre bendita de Mashiach, Yahshua. Cuando hiciste liberación y los que no hayan hecho liberación, escuchen, va la redundancia, los audios Liberación 1, Liberación 2. Ve repitiendo las oraciones, pide ayuda. Aquí tenemos varios amados a Him que me ayudan a ministrarles. Contestando el teléfono por medio de Facebook, por medio de Skype o aquí cuando vienen directamente. Bendito es el abacado. Todos van a leer fuerte del verso 10 al verso 13. Omen. Bien. 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 Hay una diferencia entre el mago, el mago utiliza ilusión óptica, anótalo, el mago utiliza ilusión óptica. Es decir, son trucos, se esconde las cosas, saca las cosas, es la habilidad en las manos. Mira, la habilidad en las manos que les ha regalado Elohim sería para otra cosa, no para estar haciendo trucos. Y dos, en sí el brujo, el hechicero, como los de Egipto, ese utiliza los poderes satánicos. Ahí ya es muy diferente, no es un mago, es un hechicero, un brujo. Y de eso el mundo está plagado, amado Zahim, está plagado totalmente, amado Zahim, está plagado totalmente eso. Si tú quieres encontrar más información sobre todo lo que acabamos de leer, los cinco libros de Moshe, enseguida. Busca ahí Deuteronomio, buscas el capítulo en los videos y le das clic y ya te pones a ver o a escuchar en el audio de GozoyPaz.mx. O bien, desde luego, si les dejo de tarea para todos los nuevecitos, escuchar Liberación 1 y Liberación 2. Ahora, un llamado a la amada que gila local y mundial. Los que ya saben Torah, por favor saquen la lista de cómo romper maldiciones de los audios. Porque despuéscito va a haber una multitud que busque al Eterno. Y cada uno de ustedes, ya no nada más un grupo, cada uno de ustedes me ayudarán a que la gente nueva rompa maldiciones. ¿Aleluya? Entonces, se los dejo de tarea. Los audios de Liberación, tú te pones a escuchar, yo renuncio a esto, rompo esto, rompo el otro, etcétera, etcétera. Está completa la lista. Traté de ponerlo lo más completo posible. En aquel entonces, y no creo que haya nada que agregar, cuando se dice rompo todos los pactos de saliva o de sangre, ahí está implicado cantidad de pactos en diferentes religiones, como la católica con el bautismo católico en los niñitos, etcétera, 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 etcétera. O los pactos de la masonería y demás. Bueno, ahora, anoten esto, amados Zagín. Si la ciudad era pequeña, por ejemplo, unos 120, 150 habitantes, tenía que tener tres jueces, tres jueces. Si la ciudad era más grande, tenía que tener 23 jueces. Y si la ciudad era más grande, entonces tenían que tener un mínimo de 70, como el Sanedrín, de 70. Y en esos jueces, en una ciudad grande como Yehushalayim, ahí estaba incluido el Sumo Kohen, entonces 71. Estaba incluido el Sumo Kohen. Es muy importante que anoten esto. Si la ciudad era pequeña, ¿cuántos jueces tiene que haber? Si la ciudad era más grande. Si era mucho más grande. Y uno por el Sumo Kohen, ¿de acuerdo? Ahora, esta parasha, anótenlo. Por favor, ¿les va a servir? Esta parasha es la parasha de la justicia. Trata de la justicia. Como ya lo vimos acá, en Deuteronomio. ¿De acuerdo? 16, 18, sobre todo el verso 20. Póngale 16, 20. Amados Zagín. ¿Sí? Aleluya. Dice la justicia. En el 16, 20. No sé si lo tengan a la vista, amados. La justicia, la justicia. Seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh Tolojín te da. La justicia. La justicia seguirás. A ver, lo que no queremos que nos hagan, no lo hagamos. Uno. Dos. Ser justos en todos nuestros tratos. Una de las características del que es salvo. Tenemos que pagar los impuestos. Tenemos que ser justos con el Eterno en cuanto el mácer, el diezmo, la ofrenda. Tenemos que tener pendiente la ayuda a los pobres, porque la justicia implica mil cosas, muchas cosas. Bueno. Ahora, los jueces, anótenlo, estaban en las ciudades, pero en las entradas de las ciudades. ¿Sí? Tenían que estar en las entradas. Ahorita vamos a corroborarlo. Y eso lo acabamos de leer en Deuteronomio 16, verso 18. Anótenlo como un recordatorio. Aleluya. 16, 18. ¿Sí lo tienen a la vista? No sé si lo tienen a la vista. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh Tolojín te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. A ver, del 18, amados, homen. Ahora vamos al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth en el capítulo 4. Y ya está explicado el libro de Ruth. Es un libro muy hermoso. Si recuerdas todo el libro de Ruth, vuelvan a escuchar. Hay tanto que escuchar en lugar de chismear, perder el tiempo viendo paganidades del diablo. Hay mucho que estudiar. Aleluya. Hay un material hermoso, no porque yo lo haya dicho, sino porque es la Torah, es la Tanaj. Ruth capítulo 4. ¿Lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Sí. Voz. A ver, ¿qué significa voz? A ver, alguien que se lo sepa y lo sepa bien y hable bien fuerte. ¿Vos? Aleluya. ¿Cómo? Poderoso. Poderoso en la Torah. Diez. Tienes diez. Pasas por tu chocolate, mi amado Agri, un chocolatote. Voz. Subió a la puerta. ¿De qué? De la ciudad. ¿Sí? Y se sentó allí. ¿Lo tienen el cuatro? Y aquí pasaba aquel pariente de quien voz había hablado y le dijo, Eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, ven de una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí está en las puertas, en las puertas de la ciudad. No vamos a leer más, tú ya lo sabes. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, verso 19. Segunda de Samuel, verso 19. Segunda de Samuel, 19, 8. Sí, y ya después tú sacas todo el contexto. Ahorita vamos a leer nada más el verso. No lo vamos a sacar de contexto, nada más vamos a leer el verso. Sí tienen Segunda de Samuel, 19, 8. Entonces se levantó el rey y se sentó, ¿a dónde? A la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido cada uno a su tienda. La idea simplemente es señalar la puerta, la puerta, la puerta. Bueno, ahora, vamos al libro de los hechos. Vamos para allá, al Brijarashah. Recuerda, nosotros somos Meshijim. Hechos. En el capítulo 4. Bendito es el Hechos 4, 1 al 3. ¿Sí? Hechos 4, 1 al 3. Ahora, recuerda que toda la Tanaj, toda la Biblia, toda la Tanaj es judía. Hechos 4, verso 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los cuanín con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Yahshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahora, por lógica, ¿en dónde estaban? En la puerta. En la puerta. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el nombre de los varones era como cinco mil. Ahora, vamos a Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Vamos para allá. Lucas 22. Nosotros tenemos que dar testimonio porque ya he dicho que en las puertas de las ciudades están las potestades. Entonces, tengamos cuidado con eso y Yahshua, Meshua, reprenda eso. Bueno, en el verso 66. Dice, 22, 60. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales cuanín y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Es lógico que estaban en la puerta. Anótalo ahí. No dice, pero toda la Biblia es judía. ¿De acuerdo? ¿Sí o me? Ahora, vamos a ir a la Japtará que les había yo comentado. Vamos a Isaías. Y ahorita vamos a ver más citas. Pero en sí ya está dada casi la Japtará, la Parashah. Vamos a Isaías en el capítulo 51. 51, 51, 51. Hay más citas sobre las puertas en el Biblia, ya muchas. 55, 51, perdón, verso 12. 51, verso 12. ¿Sí? Dices, Isaías 55, verso 12. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? A ver, todos. Amén. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿De qué está hablando? De la justicia. Verso 51, perdón, en el capítulo 51, verso 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multiplicaré. Y luego en el verso, por ejemplo, 5 dice, cercana está mi justicia, mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y mi brazo ponen su esperanza. Verso 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torah. No temáis afrenta de hombre ni desmayes por sus ultrajes. Entonces, oigan los que conocen justicia. Dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torah. Porque es que si está la Torah en nuestro corazón, hacemos justicia. No temas, amado Ah, afrenta de hombres. Ni desmayes por lo que te lleguen a hacer. Difamaciones y demás. Yahweh está contigo. ¿De acuerdo? Entonces, en sí, el capítulo 51 habla sobre la justicia. Ahora vamos al 52. Aleluya. En el 52.12 de Isaías, 52.12. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque Yahweh irá delante de vosotros y os congregará el Elohim de Israel. Esto es para ti ahora. Y para mí, ¿haber el 12? Omeim. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque Yahweh irá delante de vosotros y os congregará el Elohim de Israel. En pocas palabras, la justicia en la Torah es algo de lo primero que nos enseña el Eterno. Y nosotros estamos esperando la justicia del Todopoderoso. Y la justicia será que Él empiece a lanzar los juicios a esta tierra perdida y pecadora. Vamos a Yohanan, amados Sahín. Vamos a Juan. Hagamos justicia. Seamos rectos. Cobremos lo justo. Bendigamos a los demás. Ayudemos a los pobres. ¿Sí? Fuera de Shabbat, no podemos platicar ahorita eso, pero ya he platicado que lo justo en los negocios es ganar el 30-35%, no más. Y sobre lo que es libre cada quien de cobrar fuera de Shabbat, será según lo que la persona pueda pagar. Si la persona tiene muchos recursos, etcétera, etcétera, y puede pagar lo justo, o sea, no abusar de la persona, pero lo justo, omen. Y si no, se le ayuda y se acabó. Y no hay ningún problema. Cada quien en su profesión y en su negocio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yohanan 1. Vamos a ir al verso 19. Aleluya. Sí, Juan 1, verso 19. Este es el testimonio de Yohanan, cuando los Yehudín enviaron de Yerushalayim, Kuanín y Levitas, para que le preguntasen. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y eso está explicado en el Evangelio, para que se entienda, para los nuevecitos, la besora de Yohanan. Ahora, estos versos los puse por esto. Si un profeta del tamaño de Juan el Bautista, Yohanan Ben-Zakariyahu, que Yahshua dijo que no había, no hay otro profeta como él, porque Yohanan anunció a Yahshua, ¿cuánta soberbia hay entre muchos que se dicen profetas o profetizas? Si Yohanan está siendo justo con el Eterno, de decir, no soy. Dios, en pocas palabras, él se sentía un, y así fue, pero el Eterno lo revistió de mucha braja, de no sentir, sí, yo soy el gran profeta. No en cuanto a Elías, ¿no? Sino porque lo confundían por su vestimenta, y ellos creían en la reencarnación, etcétera. Aunque Elías fue llevado vivo, pero bueno. Y entonces, no se sintió el gran profeta. ¿Cuánto más nosotros no debemos de caer en ese orgullo? Ahorita siguen las llamadas de los hermanos que se sienten de los 144.000. Ya vamos como en 244.000. Ya nos pasamos. No, no, por favor, no buscar eso. Yo soy de los 144.000. Por favor, no buscar eso, no. El Eterno dirá a su tiempo quiénes son. Y se va a notar, porque van a estar llenos de unción. ¡Aleluya! Vamos a Lucas, a Lucas. En el capítulo 1. Lucas 1. Lucas 1. Entonces, no sentirnos más. No somos nada, amados. El único grande es el Eterno. Bendito es su nombre. Bueno, Lucas 1, verso 6. Dice aquí, en el verso 6. Bueno, voy a leer desde el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, subraya, delante de Elohim. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Adón. Entonces, si hay gente justa. A ver, lean todos el 6, por favor. Omen. Amos sean justos, subraya, delante de Elohim. Y andaban irreprensibles en todos los judíos. Y no se llamaba de la justicia. Ahora, esta parashah Shoptim trata de la justicia. Entonces, ¿quién es un justo? Aquel que guarda Torah. Y nosotros, como Meshihim, ya en este tiempo de que vino Yahshu para acá, estamos justificados en su sangre. Aleluya. Porque perfecto solamente Elohim. Aunque Él nos pide perfección, amados. Ahora, el verso 17. Ahí mismo, en Lucas 1, 17. Irá delante de Él con el Ruach y el poder de Elías, del Yah, del Yah, para volver, hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, subraya, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. A ver todos el 17. Entonces, a ver, la idea aquí es esta. Está hablando de Yohanan, en Zacarillá, Juan el Bautista. Dice, con el Ruach y el poder de Elías, es decir, con la misma predisposición de Elías, con la misma unción, mas no es el mismo, mas no es el mismo. Porque ahorita ya hay varias keylot sectas, que son, entre comillas, keylot mesiánicas, que están anunciando cada herejía tremenda. Ahora, vamos a Romanos, amados, y vamos terminando. Pero recuerden que les voy a administrar otras cosas, aparte de la parasha. Sí, Romanos 10, verso 9. Y entonces, vamos a leer desde el 6. Pero podríamos leer desde el 1. Sí, ¿tienen Romanos 10, 1? ¿O te da flojera? Ajim. Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim, y procurando establecer la suya propio, no sean sujetadas a la justicia de Elohim. A ver, ¿todos el 3? Omen. Omen. Fíjense muy bien. A ver, vamos a analizar quién escribió esta carta. ¿Quién la escribió? Shaul. Ajim. Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim, perdón, por Israel, es para molestarlos. ¿Eso dice? No, dice para salvación. Entonces, los que el Eterno va escogiendo, oramos y reprendemos el pecado, etcétera, para salvación, no para molestar a la gente. Aunque la gente lo toma de una manera mal, pero bueno. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propio, no se han sujetado la justicia de Elohim. El Eterno está hablando del Rabinato. Anótalo, tal cual. Leyes Rabínicas agregadas. No hay que añadir ni hay que agregar a la Torah. ¿De acuerdo? Ahora, sigue hablando de la justicia. Cuando acaben de anotar, me dicen, amados. Omen, el cuatro. Porque en las traducciones dice, porque el fin de la ley es Mashiach. No, no. Porque la finalidad de la Torah es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Ya lo he ministrado, pero no está por demás. Además, el fin de este lapicero no es que muera, es un decir. La finalidad de este lapicero es ayudarme a escribir, es un decir. Yo escribo con él. Aquí, los cristianos, y eso tú lo encuentras en la mala interpretación de la Torah en audio y en video. Ellos ponen que el fin de la Torah, según ellos, ya es Mashiach. Y ya no hay que guardar Torah. No, la finalidad de la Torah es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Porque sin Torah se hacen injusticias. Mira cómo está el cristianismo. Porque de la justicia que es por la Torah de Moshe, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Aquí no está negando la Torah, Shaul. Esto es para traer abajo a Mashiach. ¿O quién deseará al abismo? Esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. En Deuteronomio 30, te remite allá, la Tultanach. No vamos para allá. Dice Yahweh, yo te doy estos mandamientos hoy para que los pongas por obra. No digas quién subirá, está tan lejos que quién subirá al cielo por ellos. O quién irá al abismo, al centro de la tierra por ellos. O quién cruzará el mar para ir por ellos. Porque cerca de tu boca está la palabra. Sí. Más, ¿qué dice? Cerca de ti, el verso 8, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Adón y creyes en tu corazón, que lo quien le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es justicia. Porque con el corazón se cree para. Para. Esta es la parashah de la justicia, shoftim. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Aleluya. Omen. Ahora, ¿tú qué dices? Uno, repartir una tarjeta, un disco, una calcomanía del radio Sinjatorá para que la gente escuche y Yahweh la salve. Miren cómo dice aquel. Aquí el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ve y predícales. Prediquemosles. Prediquemosles. Pero rápido, porque el tiempo se está acabando. Ellos están mencionando nombres de dioses paganos, nombres griegos. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian shalom, de los que anuncian buenas nuevas. El Brit Hanashah, la Besorah, Yahshua vino y pagó por nosotros. Hasta aquí la Parashah Shoftim. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Recuerda, ser un tzadik quiere decir el que guarda Torah. ¿Qué quiere decir un tzadik? El que guarda Torah. Lógico, creyendo en Yahshua, Hamashiach. Si no, se le agregaría una cantidad de mandamientos rabínicos que no están en la Torah. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom. El que guarda Torah. Gracias por ver el video.